Este hombre usó ajo como remedio medicinal y los beneficios del ajo para su salud lo dejaron con la boca abierta. Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal Documentales Universales Sin Límites. En esta entrega quiero hablarles del poderoso efecto del ajo y por supuesto de los increíbles beneficios y propiedades de este alimento que te van a sorprender. Estoy absolutamente segura de que estarás de acuerdo conmigo en que sin importar la edad, tanto tú como tu pareja merecen una vida mejor, más activa, llena de amor y pasión. Pero en la realidad esto muchas veces no es así. A pesar de todo tu amor y de las caricias previas, existen muchos problemas que hacen que el estado de ánimo no brille. Ni tú ni ella disfrutarán al máximo y de seguir así existe el peligro de que la relación se vaya enfriando. Así como las mujeres siempre están en la búsqueda de la dieta mágica que las haga deshacerse de los kilos y recuperar la figura perdida y perfecta, la mayor preocupación de los hombres es encontrar un suplemento que les ayude a mantenerse fuertes eternamente. A lo largo de los años ha habido muchas opciones para este fin, pero ¿sabía usted que en su cocina, sin ir tan lejos, tiene una solución poco conocida que le brindará la ayuda que han estado buscando? Sí, aunque usted no lo crea. El ajo, además de ser bueno para las comidas y para ahuyentar a los vampiros, también es considerado como un potente aliado para los hombres en cuanto a poner firme al soldado se refiere. Existen un montón de problemas que causan que muchos hombres se depriman y sufran, pero no solo ellos, sino también sus parejas. Estos problemas pueden provocar estrés, afectar la confianza en ti mismo y contribuir a causar problemas en las relaciones. Existen medicamentos que han sido una solución para esos problemas de baja potencia, a causa de la edad, la diabetes, el colesterol alto, entre otros. Y ahora parece que el ajo podría hacerles la competencia, gracias a la lisina, uno de sus compuestos. Está comprobado que el ajo disminuye los niveles de colesterol en sangre, evita y reduce la formación de placas de ateroma, que suelen aumentar con la edad, y es un antiagregante plaquetario similar a la aspirina. También potencia la producción de óxido nítrico. Todo ello mejora la circulación sanguínea, como consecuencia, el camino estará más despejado, y la sangre llegará más fácilmente, y en mayor cantidad a todo el cuerpo sin excepción. Y al encontrar los vasos más relajados, gracias al óxido nítrico, estos abrirán mejor y aumentaría el riego sanguíneo en toda la zona. Es bueno saber que cada vez hay más pruebas de que el consumo regular de ajo mejora algunos tipos de diabetes. Uno de los trastornos asociados a este padecimiento, porque en algunos casos daña los nervios y los hace menos sensibles. Según estudios que analizaban el efecto del ajo sobre algunos pacientes con signo claro de disfunción eréctil, algunos hombres explicaron que habían notado grandes mejorías. Este dato llevó a comprobar la eficacia del ajo en este problema. Para ello, se sometió a varios hombres a una dieta que incluía una toma diaria de tres dientes de ajo. Al cabo de dos semanas de estudio, dos de ellos ya habían notado mejoría, y uno en concreto experimentó mejorías matinales. El estudio concluyó que el ajo mejora la función eréctil y la potencia, gracias a que eleva el nivel de óxido nítrico en el organismo. Además de poner firme a los varones, el ajo puede hacerlos más fértiles. Otro estudio realizado por la Universidad de Gezira, Sudán, ha comprobado que este alimento controla de manera eficaz el azúcar en la sangre, lo que ayuda a adelgazar. Es tremendamente beneficioso para aquellos que sufren de obesidad y diabetes. Otra investigación realizada en México ha demostrado que el ajo favorece la correcta digestión de los alimentos, lo que también puede ayudar a mantener un peso correcto. Todos los beneficios del ajo que te acabo de mencionar, los podrás obtener simplemente consumiendo tres dientes de ajo crudo cada día. Sin embargo, si te preocupa el olor que el ajo le da a tu aliento y al sudor, te tengo una solución. Antes de una cita romántica, tu aliento podría no ser tan agradable para tu pareja. Te recomiendo tomar tabletas naturales de ajo sin olor, a las que no se le ha agregado ni extraído nada excepto la humedad. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta y nos dejes tu comentario. Si eres nuevo, suscríbete a tu canal Documentales Universales Sin Límites para que recibas las novedades más recientes acerca de la salud. Gracias por verlo completo y compartirlo con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente video. Te saluda Fabiola Rodríguez.